Dicen que los ojos negros nunca engañarán Y que cumplen si te dicen quién me amas Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya No puedo sufrir más Tú bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya No puedo sufrir más No puedo sufrir más No puedo sufrir más No puedo sufrir más Gracias por ver el video